Hola, soy Eileen y les voy a contar un cuento que es del José Ema. Era una vez el José Ema que se preguntaba cómo se... y llegó su fe será de cumpleaños. Y entonces después se preguntó, ¿cómo serán estos 40 años sin mis amiguitos? Después el José Ema se puso triste porque pensó que no se acordaban de su cumpleaños. Después se preguntó, ¿nadie se acordará de mi cumpleaños? Estaba muy triste porque pensaba que los amiguitos nunca se iban a acordar de su cumpleaños. Después el José Ema se alegró porque vio a los niños que le mandaban tortas y le mandaban muchas cosas de cumpleaños. Y después dijo, sí se acordaron de mi cumpleaños y se puso muy feliz. Y lo celebraron los 40 años y dijo, me mandaron una torta y cuentos por correo. Y después el José Ema estaba muy feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Zapatitos Loto, mañana te cuento ocho. Chao.